¿Y qué siento? A veces me siento estallar, explotar. Escucho la voz de mi viejo, de mi papá. Gritándome, gritándome, gritándome. Y esos golpes, esos golpes por la noche. Esas noches furiosas. Cuando llegaba borracho, rompía todo. Todavía escucho esa voz. Los gritos de mi vieja y... Miro a todo el mundo porque me miran. Se dan cuenta. No sé, me quieren sacar algo. Yo me quería ir de casa. No sabía cómo. Ni siquiera sabía si podía irme. ¿Qué te pasa? ¿Pero a quién estás mirando, pibe? Me están mirando siempre. Hablan conspirando por detrás. Quieren robarme todas las ideas. Y mis secretos favorecerán. La sombra es enorme y tan oscura. Y por la noche siento aquella voz. Ya deja de jugar. Come y sin hablar. Me estás provocando. Yo soy el que manda. No lo sobreprotejas. Aprende esta lección. Noches de furia. Tormentas que arrasan mi cuerpo. Gritos de odio. Los cristales a mis pies, ¿quién es más? Noches veneno, noches de hiel, noches de frío, congelándome Noches aullidos, noches terror, alzando una plegaria Me pueden oír, alguien puede escuchar Por favor, Señor, ya me siento estallar Tengo que partir, buscar un lugar Por favor, dolor, pobre corazón Abre alguna puerta y camina en cualquier dirección Noches de hiel, no sé si no Noches sin paz, noches de guerra, trincheras del mal Noches huyendo, noches jamás, buscando algún refugio más Me pueden oír, alguien puede escuchar Por favor, doctor, yo me siento estallar Tengo que partir, buscar un lugar Por favor, dolor, pobre corazón Abre alguna puerta para que camine en cualquier dirección Amor Gracias.